Como todas las semanas en Café Suárez que nos reciben en este lugar maravilloso y sobre todo con cosas riquísimas. No saben lo que se viene para fin de año, los pan dulces y todas esas cosas que los invito a darse una vuelta porque no tienen desperdicio. Estoy con un invitado especial, vamos a recibir a Diego, que Diego hace muchas cosas. Sos un creativo, pero increíble. ¿Será? ¿Será tan así? Bueno, yo estuve mirando algunas cosas que hacés y la verdad totalmente sorprendida pensando que era una foto y no era una foto. Ah, el hiperrealismo. Es una de las tantas cosas que me gusta hacer. No sé si lo hago bien, pero por lo menos me gusta hacer. ¿Sos un pionero? Sacaste de alguna forma, de alguna forma no, sacaron la primera revista de cómics de Uruguay. Es como, hay mucha cosa, hay mucha magia en este hombre. Sí, pudimos lograr algo que no se había dado acá todavía, que era poder acercarle a la gente de forma más masiva el cómic uruguayo. Si bien había muchas experiencias anteriores, no era tan masivo, ni con arte a color, por ejemplo. Bueno, eso no solo fomentó a una nueva generación de dibujantes, sino que aparte marcó como un hito, digamos, en lo que es la historia del cómic uruguayo. Está como muy instalado hoy por hoy, no sé si llamarlo cultura, esa corriente... Cultura pop. La cultura pop, ¿no? Esa corriente de... ahí se hacen encuentros, hay ferias, hay una cantidad de movida, de movimiento. Mucha gente se acerca a todo ese mundo que algunos conocemos y algunos no, no tienen ni idea. Sí, eso es cierto. A mí me pasa que, como yo estoy siempre en esos eventos, participo, colaboro mucho también. Me pasa que me parece que todo el mundo tiene que saber y conocer. Y de repente te encuentras con alguien que no tiene ni idea que existe ese mundo y es realmente un mundo aparte, es como una burbuja. Es una burbuja porque aparte se caracterizan para ir, van... y es impresionante. De hecho, estábamos hablando que el año pasado, en uno de los programas de BTV, en día a día, tú fuiste caracterizado, me acuerdo, y hablabas de todo esto. Y es impresionante, ¿no? Sí, es un mundo, es un mundo. Y en crecimiento. Gracias a... yo creo que a los eventos... acá en Uruguay tenemos un evento que inició como en el 2002-2003 y a partir de ahí fue creciendo, pero fue manteniendo, digamos, un mismo público. Luego vino las películas de superhéroes y eso creó como una explosión en el público que no tenía conocimiento de cómics en todo un nuevo universo. Y luego llega la pandemia y nos obliga a quedarnos en nuestras casas, a mirar Netflix y otro tipo de streaming. Otras plataformas. Y bueno, encontramos un universo de series y películas que estaban basados en cómics y empezamos a investigar y bueno, y la gente empezó a beber de esa información. A interesarse, ¿no? Porque es totalmente... es una forma de vida. Sí, digamos... ¿Por qué no es solo un hobby? Porque las personas que... a ver, he conocido, que les gusta todo lo que es el cómic, es como... se ponen la camiseta, ¿no? Es como... Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay gente que se le dedica muchas horas, se le dedica muchas horas y uno está pensando en eso. Sí, no es un hobby que uno va y juega un rato al fútbol y vuelve a su casa. O sea, es algo que uno está todo el tiempo pensando qué es lo que va a hacer en el próximo evento, se junta con amigos que hace ahí y... Sí, es cierto, es cierto. Es como una forma de vida. ¿El arte siempre estuvo en tu vida? Sí, siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte al arte? Porque esto tiene que llegar. Porque hasta hace un rato vamos a contarles, estábamos hablando de que la información llega y la inspiración llega y ahí lo trasladamos a lo que plasmamos en el papel, ¿no? Pero, ¿cómo te llega de eso vos? Porque todos dibujamos de niños. Bueno, yo creo que como todos los niños, cuando agarré un lápiz, era muy chiquito, 3, 4, 5 años, no sé, cuando agarré un lápiz y pude dibujar algo, empecé a dibujar. Yo creo que la diferencia estuvo en que a mí me gustaba mucho y entonces le dediqué muchas horas. Yo creo que el dibujo no es tanto un tema de talento, de que te haga diferente o mejor que otro, sino que es simplemente el gusto por eso y que uno le dedica muchas más horas y como toda disciplina, la cantidad de horas en una disciplina hace la diferencia, hace al profesional, digamos, ¿no? Exacto. Como en la práctica es el maestro. Como en la práctica es el maestro. No hay una manualidad para hacerlo, ¿no? La capacidad motriz. Pero eso no significa que pueda realmente dedicarse porque implica mucha dedicación. Hay quienes le dedican mucho tiempo o de alguna forma hasta obligados y al poco tiempo se aburren porque ya no es divertido, entonces lo empiezan a dejar de lado. Cada persona es un mundo y no hay una única forma de iniciarse en esto. Y bueno, en mi caso me pasó que desde muy chiquitito. ¿Qué es esto? Queda impresionante. Estas son las garras de Wolverine. Que es uno de mis de metal y son bastante agresivas de verdad. Sí, 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 sí son. Pero para las fotos y los videos quedan muy bien visualmente. Wolverine es un personaje de cómics del universo de Marvel que de alguna forma es propio de los X-Men, que son los mutantes. Yo siempre me sentí muy identificado con los X-Men. Son esos mutantes que son rechazados por la sociedad y que tienen superpoderes y forman un grupo. Y bueno, me gustaban varios de esos personajes, pero no particularmente este. Hasta que un día ya de grande, cuando empezaron a salir las películas de X-Men con Hugh Jackman como Wolverine, y un día mi sobrino viendo la portada de un juego me dice, ah, pero este es el tío, decía. Y yo, sí, qué parecido. Empecé como un juego. Y después en el tiempo me lo empecé a tomar más en serio. Y bueno, me ponía agarra, me sacaba la foto. De hecho se te conoce en el medio porque tenemos varios. Tenemos por acá alguien que el productor de acá, que lo tenemos cerquita, a Félix, tiene como un gusto por eso. Y me dice, pero vas a ver que es igual. Tengo un parecido, físicamente tengo un parecido. Entonces eso ha hecho que la gente me asocie con Wolverine. Y por ese lado un poco entré en el tema del cosplay un poco más serio, digamos. Decir, bueno, voy a ser otro personaje. Bueno, empecé a hacer eso. Y bueno, después con el tiempo fui como ampliando y tomándolo cada vez con más seriedad. A la gente que nos está mirando y que le gusta todo este tema, ¿cómo se hace para entrar en este mundo? Porque no es que un día me levanté, voy, me compro mi trazo. ¿Cómo, cómo, cómo, hay una especie de introducción? ¿Hay algún lugar donde se reúnan independientemente de la feria? ¿Hay como algún lugar donde uno, por ejemplo, el joven que está viendo y dice, ¿Para mí siempre me gustó y cómo hago para acercarme? Yo creo que es una comunidad muy abierta. Es una comunidad muy abierta, muy tolerante. O sea, acá nadie juzga a nadie. Y realmente hay un muy lindo ambiente. Y en los eventos, siempre en los eventos de cómics hay muy lindo ambiente. Entonces, integrarse es fácil. Ir y participar y integrarse es fácil. Después uno hace grupos de amigos, obviamente, y se junta por fuera de esas cosas, ¿no? Animarse, nada más. Es animarse, sí. Y no hay edad tampoco. No hay edad. Vamos a terminar de tomar el café y vamos a leer tu gorra. Dale. Y se lo tomó así de una. Y... Ahora sí. Ah, tenés razón. Bueno, vamos a girarlo así a mí. ¿Así? Sí, señor. ¿Lo giro todo? Sí, señor. ¿Lo bajo? Sí. Sí. Bien. Y viene de familia, es de familia también, porque también tenés... Nosotros nos encontramos, creo, ibas con tu hija, puede ser, una chiquita. Sí. Que se está llevando por el mal camino. Que iba disfrazada, no les puedo explicar, yo la conocí el año pasado, no les puedo explicar lo que era, pero se comió la nota. Sí, sí, allá, por suerte es, o sea, no es vergonzosa y es muy expresiva y esto le encanta. Entonces, se viste y se mete en el personaje y se divierte un montón. Es un juego. Y estos eventos, lo bueno que tiene es eso, ¿no? Y por eso digo que es una comunidad muy abierta. El ambiente es muy familiar. Y entonces uno puede ir con los niños y se divierte muchísimo. Está buenísimo. Bueno, había algo que quería caer. Ok. Bueno. Viviendo y aprendiendo, dicen, ¿no? Está agarrado. Viviendo y aprendiendo. Es como que en este momento estás como terminando de liberarte de algunas cositas que ya... O sea, es como que rompí cadenas y ahora me queda como el resto, ¿no? Como queriendo salir de distintas situaciones, queriendo salir de... Terminando de transmutar una pequeña cosita que haya quedado. Pero en realidad estás re bien parado. Estás como en una posición muy... Muy pro a la vida. Esa cosa de voy para adelante. No me importa nada. Me paro desde ese lugar de amar lo que hago. De ponerle la buena onda. Ponerle la mejor energía. Y de repente hay días o situaciones que vos no... Que te pegan así como ese golpe bajo. Y decís, pero bueno, está. Pero yo puedo hacerlo, ¿no? Y esto de permitirse jugar también está bueno. En tu caso ser diferente es algo que de alguna forma te salvó la vida. Te salvó la cabeza. Y ahora estuvimos hablando, vos sos un acuariano. Entonces viene una temporada buena. Donde ser original y ser diferente está bueno. Va a haber como una apertura linda. Y a ver, vas a tener que estar tomando dentro de muy poquito algún tipo de decisión. Que se ve como si fuera un salto. Pero son cuestiones que tienen que pasar, ¿no? O sea, hay que animarse. Porque no solamente vas a ir a Argentina, sino esto se va a empezar a mover desde otro lado. Que es algo que te gusta y que lo haces desde el corazón. Pero también hay otra vida independientemente de esto. Hay otra vida, otra esencia del día a día. Y la idea es que la vivas desde un lugar de... A ver, queda fea la palabra honestidad. Pero es eso, ¿no? Es esa honestidad conmigo de decir, soy esto. O sea, me manejo así. Esta es mi vida. Y de repente sin que importe tanto el resto. Pero hay una decisión importante que vas a tener que estar tomando. ¿Estás en pareja? Sí, claro. ¿Vamos a hablar? Sí, claro. Bien. Bien. Hay un avance. Hay una... Tómense unos días. Vamos a decir así. La tía Caro le cuida a la niña. Tómense unos días. Tómense unos días. Vayanse de vacaciones. Disfruten. Desde un lugar más de unión, ¿no? Esa cosa de... Hay que tomarse unos días. Estamos cansados. ¿Solo de pareja? Yo diría que solo de pareja. Sin niñas. Quedó registrado, ¿no? Sin niñas. Quedó registrado. Niñas, ustedes se tienen que quedar con la abuela, con la tía o con quien quiera. Si no, la tía Caro las cuida. Pero papá y mamá se van a tener que ir de vacación. Por lo menos en fin de semana. Que nos va a venir muy bien. Porque necesitan cargar las pilas, ¿no? Están como... Vienen como de lengua... Como todos, ¿no? De lengua afuera y muchas cosas, ¿viste? Que hay que hacer y necesitan como volver a cargarse. Pero un café lindo, un café agradable. Un café que viene bien. Así que avance sin miedo porque las puertitas se empiezan a abrir por los lugares que menos te imaginas. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, llegamos al final de este universo místico. Nos vamos a ver la semana que viene y nosotros nos vamos a quedar acá probando las delicias de Café Suárez. Que pasen bien. Gracias.